Vos ya nos conocés, sabés que pertenecemos al espacio político NOS, que participa en las próximas elecciones con la lista 322 del Partido de los Jubilados. También conocés que pese a nuestras riquezas naturales, en nuestro país existen un 40% de pobres. Son responsables de esa decadencia el peronismo y cambiemos, que se han ido turnando en el gobierno con una evidente falta de capacidad y transparencia. Esa casta política ha destruido la patria y para ello se valieron del dictado de leyes que nos han llevado a la destrucción, sobre todo moral. Aborto, género, educación sexual, la llamada ley de salud reproductiva, la modificación del Código Civil con el consecuente matrimonio igualitario, el divorcio exprés, etc. Y también la entrega a nuestra soberanía, el confinamiento, el proceso de desmanalización, que ignora nuestro cero de guerra, la impunidad para los terroristas que asolaron en los 70 a la sociedad argentina, liberándolos y premiándolos con jugosas indemnizaciones y cargos públicos, manipulando el poder judicial, han empobrecido a toda la población, especialmente a nuestros jubilados. Vaciaron el sistema de salud, que tiene dinero para el cambio de sexo o la distribución de misoprostol. Hace unos días, el gobierno de Mendoza, con bombos y platillos, anunciaba que una unidad ginecológica móvil visitaría San Rafael para la colocación de DIU e implantes subdérmicos a niñas a partir de los 13 años. Todas estas leyes las han votado estos dos partidos en los últimos años con las dos manos. En esto están en un todo de acuerdo, precisamente en los temas que nos importan. Evidentemente, los argentinos de bien no podemos seguir votando a estos dos partidos. Por lo tanto, desde el No San Rafael, que participamos en las elecciones del próximo 14 de noviembre, reiteramos y sostenemos que no apoyamos a ningún candidato de ningún partido mayoritario a nivel nacional. Por eso, este 14 de noviembre, te pido que nos acompañes con tu voto. Votá a la lista 322 del Partido de los Jubilados. Votá NOS.